Hoy te quiero más, lo siento por ti, no puedo soportar este amor No quiero ser uno más de la lista en tu corazón Te mostraré aquí, delante de ti, el fuego que encendiste en mí Poco a poco quemaré tus recuerdos hasta el fin Creí ser grande jugando al amor, creíste ganarme sin corazón Y este juego ya no lo juego más Ya no, ya no amor, te quiero amor, es muy tarde para llorar Ya no, ya no amor, te quiero, no te podré olvidar Ya no, ya no amor, te quiero amor, es muy tarde para llorar Ya no, ya no amor, te quiero, no te podré olvidar Tu seguridad desapareció, no puedo soportar el dolor El dolor que sentí el día de tu decisión Cuando te vi entrar en los brazos de aquel que te prometió el amor Este amor, este amor no se da con mentiras ni vanidad Creí ser grande jugando al amor, creíste ganarme sin corazón Y este juego ya no, ya no, ya no amor, te quiero, no te podré olvidar Ya no, ya no amor, te quiero amor, es muy tarde para llorar Ya no, ya no amor, ya no amor, te quiero, no te podré olvidar Música 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 Música